¡Gol! Cuando comenzaba el primer tiempo decíamos que San Lorenzo seguía adoleciendo el juego de variantes y que la pelota... Ubita, se desprende, Martegani, espera para liquidarlo, Martegani, Martegani, ¡Gol! Martegani, otro gol seguido en un amistoso preparatorio, San Lorenzo le gana el tricolor, 2 a 1, golazo de Martegani. 42 que hizo un gran gol, un golazo, la pelota rebotada por Zunino, la bomba, batalla, gol del Puma, ¡Gol! Otros futbolistas de Nacional, aquí las dudas, dos futbolistas que no pueden sacar la pelota del área de San Lorenzo, el remate que en cierta forma los... Llega el uruguayo Monseglio, ¡Batalla! El arquero de Nacional, llega Ortigosa, el freno Ortigosa, ¡Gol! Ortigosa con Gigliotti, va a llegar el Puma, le apunta fuerte Gigliotti, ¡Gol! Llega Gaby Rojas, va el zurdo, Rojas, ¡Gol! Batalla, salta, ahora sí, se va esquinando, Sosa, ¡Bat! Sabela, ¡Gol! Confiado, Batalla, Ramírez, ¡Palo! San Lorenzo, se ha quedado con la Copa José Francisco Sanfilippo. ¡Gol! 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 ¡Gol!